...de decir ya que la economía de Europa es uno de los principales temas. Y esto es exactamente por qué en la primera ronda de preguntas vamos a empezar tratando la economía. La pregunta es la siguiente. Más de 5 millones de jóvenes están desempleados. En su opinión, ¿cómo puede la presencia de la Comisión devolverles el futuro? Gracias. Si continuamos con estas políticas catastróficas de austeridad, no habrá ninguna posibilidad de resolver los problemas, sobre todo el del desempleo. El desempleo que existe actualmente en Europa es un desempleo estructural. Hemos destinado más de 1.500 millones de euros para ayudar a las bancas que estaban en situación de bancarrota y solo 6.000 millones para los jóvenes desempleados, que van a superar ya la cifra de 7 millones durante esta década. Es decir, que la solución al desempleo sería tomar decisiones valientes en Europa, tener lo que se llama el New Deal, un trato nuevo en Europa, un acuerdo nuevo para apostar por el empleo, más allá del desarrollo y del crecimiento. Porque si continuamos con esta política catastrófica de austeridad, no tendremos ninguna posibilidad de resolver el principal problema que tiene a día de hoy Europa, que es el desempleo, la marginalización social y, sobre todo, el desempleo de los jóvenes, que tiene unas dimensiones terribles en el sur de Europa.